Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con César, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en Huawei. Hola, ¿cómo están? Soy César Funes, soy vicepresidente de Relaciones Institucionales de Huawei, Latinoamérica y el Caribe. Perfecto, César, estamos aquí en el LAC ICT Talent, cuéntanos un poco sobre este evento porque no todo el mundo lo conoce ni sabe de qué se trata. Bueno, es un evento en el que coparticipamos con diversas organizaciones multilaterales, es el segundo año que lo hacemos de manera consecutiva, con el auspicio principalmente de la UNESCO y particularmente es la Oficina Regional para la Educación de América Latina y el Caribe, que está basada en Chile pero que tiene una cobertura geográfica regional. Con ellos tenemos diversos acuerdos de entendimiento, de trabajo en el que tratamos de colaborar para seguir impulsando lo que denominamos el desarrollo de talento digital. Y como lo dijo la directora de la UNESCO, no es que no haya talento, el problema es que las habilidades digitales de ese talento disponible, potencialmente no las estamos encauzando o enfocando de la manera correcta porque es algo realmente nuevo. Entonces colaboramos con ellos en diversos proyectos como por ejemplo este gran evento en que nos interesa participar en el desarrollo de un ecosistema de talento digital. Ese es el objetivo de este evento junto con estas diversas organizaciones. César, para muchos la inteligencia artificial llegó a llevarse sus trabajos, pero por esa risa que veo no parece ser tan cierto. Entonces, ¿qué puestos de trabajo peligren? Bueno, lo primero que habría que ver es, el nombre del juego es datos, algoritmos e infraestructura digital. Así lo vemos nosotros. Todas estas nuevas tendencias, que ya realmente las vivimos todos los días, en efecto nos abren una cantidad de oportunidades muy amplia. Hay muchas cosas que se pueden hacer ahora en este proceso de transformación digital. Y lo que esperamos es que la inteligencia artificial le ayude al ser humano a tomar decisiones mejor informadas, potencialmente a hacer tareas, sobre todo las muy repetitivas, a actividades muy básicas, que las puedan hacer mejor las soluciones tecnológicas, inclusive mejor que el ser humano. Podemos hablar de temas, de procesos que podemos automatizar. Entonces, algunas labores como esas, potencialmente sí podrán poder ser sustituidas por máquinas o por robots, algún tema mucho más sofisticado, robots de software que nos ayuden a encontrar información más rápida, etc. Esas actividades... Son llamados bots, ¿no? Que son robots sin cuerpo. Son bots, exactamente. Y entonces, todos estos, el objetivo es que hagan la vida de las personas más fácil y más eficiente. Entonces, ciertas tareas extremadamente básicas, extremadamente repetitivas, sí van a poder ser sustituidas por tecnología. Pero habrá muchas otras que no y además se van a generar nuevas tareas que tendrán que seguirse haciendo por los humanos. De hecho, lo que observamos es que la inteligencia artificial no necesariamente se va a dejar a su libre albedrío. El objetivo yo creo que va a ser que siempre haya la intervención humana en donde ciertos temas de sentimientos, centros temas de análisis más profundo, en donde esté la intuición, etc. Realmente, cosas que el humano puede hacer y que la tecnología no necesariamente, hasta donde vemos hoy, lo puede sustituir. Se van a seguir... Vamos a seguir interactuando. Entonces, de esa manera, vamos a tener ahora actividades que antes no teníamos. Por ejemplo, esto lo escuché ya hace tiempo. Una fábrica de poner chips en tarjetas. Algún día lo hacían humanos. Luego lo hicieron robots. Bueno, ¿qué hicieron en esa fábrica cuando ya no había humanos? Bueno, la mudaron a un almacén en un taller de identificación de imágenes, de Big Data. Entonces, para que antes de que una plataforma de inteligencia artificial sepa lo que es una flor, una imagen de una flor, o identifique un texto, o vea algo en movimiento, alguien originalmente lo tuvo que etiquetar. Entonces, esta fábrica que antes era de chips, ahora es una fábrica de etiquetado de datos. Esa es una nueva actividad. Y para eso se necesitarán científicos de datos, gente que tenga capacidad de analizar mucha información. Y para eso se necesitan otras habilidades y ya no necesariamente vamos a ser los mismos de antes. Ingenieros, doctores y licenciados, por decirlo de manera muy pragmática. Va a haber cosas nuevas en las que nos vamos a poder desarrollar. César, esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué tipo de habilidades debemos desarrollar como para hacer un poco a prueba de futuro? Por lo menos del futuro cercano, ¿no? Con base en el futuro que entendemos hasta hoy. En el panel se mencionó que todo cambia de manera muy rápida y eso es cierto. Antes hablábamos de cambios tecnológicos potencialmente cada cinco años. Venimos de diez, luego cinco. Ahora en meses las cosas cambian, ¿no? En el último año cambiamos el speech de lo que hacían las plataformas de inteligencia artificial a lo que están haciendo ahora. Antes de entrar a temas de tecnología, te diría que algunas habilidades, las famosas habilidades blandas son muy importantes. Yo diría que la curiosidad sigue siendo importante y la capacidad de adaptación. Te tienes que adaptar a un nuevo modelo y te vas a seguir teniendo que adaptar a cambios importantes. Hemos hablado también de la habilidad de solucionar problemas, la capacidad de análisis de datos, muchos datos, porque los datos van a estar ahí. Hoy están ahí, pero no sabes realmente qué buscar, ni cómo empezar para buscar, porque es como buscar cosas en... Una aguja en un pajar. Una aguja en un pajar o muchas agujas en muchos pajares. Todavía es más complejo. Entonces, a nivel de habilidades blandas, esas son algunas. Yo no dejo de mencionar el tema de los idiomas y el lenguaje, porque ya somos un mundo bastante globalizado. Entonces, un simple idioma puede no ayudarte, aunque habrá tecnología que te ayude a hacer interpretación y traducción simultánea, pero creo que vale la pena seguir buscando nuevos lenguajes. Y luego, para temas de tecnología, creo que lo que estamos viendo claramente es el tema de... Tenemos que seguir construyendo una plataforma digital que nos permita albergar y procesar todos esos datos que se están procesando y que se están generando y que vamos a ocupar para los nuevos negocios. Entonces, nosotros es en lo que estamos enfocados. Seguir impulsando esta construcción de esta infraestructura digital que incluye conectividad, poder de cómputo. Entonces, en temas de tecnología, el networking sigue siendo importante, las redes de una generación, los sistemas de procesamiento de datos, de almacenamiento, inteligencia artificial, big data, nube, 5G, el internet de las cosas es lo que vamos a seguir buscando. Sin olvidar algo que es muy importante, como es el tema de la ciberseguridad y la sustentabilidad. Buscar cómo toda esta infraestructura digital pueda hacer un mejor aprovechamiento de la energía y, de hecho, podamos ocupar cada vez menos energía para un mayor potencial de procesamiento y almacenamiento y tráfico de datos. Bueno, César, y como dicen por ahí, ahí va una bola rápida. ¿Qué está haciendo Huawei para ayudarnos con eso? Bueno, Huawei está haciendo lo que siempre hemos hecho. Nuestro objetivo es innovación. Y lo que hemos estado haciendo en todo este tema es seguir haciendo que las plataformas que desarrollamos sean cada vez más sofisticadas y atiendan a las necesidades específicas del escenario que tenemos que trabajar. Esto es importante de resaltar. La inteligencia artificial nos va a ayudar en términos generales a mejorar nuestras actividades de la vida cotidiana. Y nos debe de también mejorar la vida en general. Pero no todos los modelos están hechos para todo lo que puede hacer la inteligencia artificial. Hay modelos de predicción, hay modelos de análisis de textos y creación de textos. Habrá modelos para temas de imágenes. Pero lo que estamos observando es que los modelos para las industrias o las verticales que se requieren en la minería, en el turismo, en el transporte, en las ciudades inteligentes, son modelos más sofisticados que ocupan varios de estos modelos básicos. Entonces, lo que Huawei hizo recientemente fue lanzar una plataforma para desarrolladores, para usuarios, para que puedan ya aprovechar todos los modelos básicos que ya están ahí como en una librería y entren a desarrollar modelos de modelos, si me permites la palabra, para los escenarios específicos de la industria para la que van a estar tratando de ofrecer un sistema o una solución de inteligencia artificial. Entonces, junto con la construcción de infraestructura digital, estamos poniendo a disposición del ecosistema esta plataforma que le llamamos Pangu para seguir desarrollando aplicaciones específicamente para apoyar a las industrias que así lo estén requiriendo. César, ya nivel de sostenibilidad, ¿están haciendo algo o eso es harina de otro costal? Bueno, no, siempre tenemos un compromiso para que todas nuestras plataformas tengan un mejor aprovechamiento de la energía y también tratemos de utilizar la energía de mejor manera. Tenemos toda una división que le llamamos Digital Power o energía digital, en la que todos nuestros sistemas de networking, de redes celulares, de redes fijas, de almacenamiento de datos, de centros de datos, todos requieren energía. Entonces, esta nueva división está enfocada en que se pongan soluciones de generación de energía, de almacenamiento de energía, inclusive sistemas de energía solar para que toda esta energía que ocupamos la podamos aprovechar mejor y ocupemos menos cada vez más, con mayor potencia de transmisión y de conectividad y de uso de datos, pero con menor uso de energía. César, hay algo que generalmente se necesita para todo esto que es conectividad. Y hay una preocupación muy grande puntualmente en Colombia y es, el gobierno ha dicho que en teoría vamos a tener 5G al final de este año. Ya estamos al final, ¿eso va a pasar? ¿O vemos que nos van a pedir una prórroga como usuarios? No, yo creo que todos los trabajos que se han hecho en este proceso, en particular en Colombia, han sido encaminados a cumplir, no nada más la promesa, porque un poco la promesa podría ser un discurso político, pero yo creo que es para cumplir con las necesidades que tiene la sociedad colombiana. Y yo veo pasos muy firmes y estamos esperando el 20 de diciembre, que es cuando se espera, se anuncie la adjudicación del espectro, como uno de los hitos más importantes para la construcción de la red de 5G. No nada más es el espectro, se requiere seguir facilitando el despegue de infraestructura, se requiere que los pliegados hagan las inversiones que hasta mi entendimiento, pues los han estado haciendo de manera anticipada, para que en cuanto tengan el espectro, tengan las licencias y completen la infraestructura necesaria, el servicio sea disponible. Es importante resaltar que el servicio de 5G no va a estar disponible de manera universal en todo el país el día después de la adjudicación. De hecho, en ningún país sucede así. De acuerdo. Lo que va a pasar es que se va a mantener la red de 4G, que se sigue construyendo en muchos países de la región, en particular en Colombia, luego va a llegar la 5G y en ciertos lugares 5G se va a poder aprovechar de manera inmediata y luego se va a ir construyendo y vamos a convivir con ambas tecnologías por mucho tiempo. Y en este caso, lo que nos va a ayudar la combinación de 4G y 5G es a incrementar la penetración de conectividad de banda ancha en el país, sin duda. Perfecto. Muchas gracias, César. Con todo gusto.